Novena a San Benito de Palermo o Filadelfo, día sexto. Acto de constricción para todos los días. Jesús mío, amado dueño de mi alma, ¿cuándo acabaré de conocer que no hay para ti cosa que te desagrade sino el pecado? ¿Que no hay para ti cosa digna de aprecio sino la inocencia y la virtud? ¡Qué error! ¡Qué engaño tan perjudicial para mí haber hecho lo contrario, poniendo los afectos de mi corazón en bienes temporales que se arruinan y pierden, en hermosuras caducas que se marchitan, en honores que se vuelven humo, olvidado torpemente de hermosear mi alma para hacerla agradable a tus divinos ojos! ¡Qué maldad tan infame haber afeado con mis culpas la alma que creaste para recrearte en ella, para depositar en ella tus cariños y hacerla feliz eternamente con tu vista! Me avergüenzo, Señor, y me confundo de locura tan desmedida, si estuviera pronta a derramar la sangre toda de mis venas, si con ella pudiera borrar las ofensas que te he hecho, los enojos que te he causado. Perdona, Jesús, ya es que resplandezca tu bondad infinita en perdonar a un pecador que merecía el infierno y que se acoge a la llaga de tu santísimo costado a beber de la sangre que derramaste para sanar de sus pecados a todo el mundo. Amén, Jesús, amén. Por más grandes que sean, y por muchos e innumerables agoten tus aguas. Sería yo, señora, un infame, un incrédulo, si acobradado con los gritos de mi mala conciencia no creyera que habla con verdad la iglesia santa, y que es un mar de piedad y de misericordia el que Dios ha encerrado en su seno. Lo creo, madre piadosísima, creo a la iglesia santa, creo que eres mar, que eres océano, que eres abismo de clemencia, de misericordia y de bondad, y que la has de emplear en quien a ti clama sin más mérito que el del dolor y arrepentimiento de haber ofendido a tu santísimo hijo, y el deseo de amarlo y compensar con un amor eterno las ofensas que le ha hecho. Amén, Jesús, amén. Oración a San Benito de Palermo. Benito gloriosísimo, morador bendito de la ciudad santa de Jerusalén y noble republicano de aquella corte, que bien te vengaste de la naturaleza por el poco favor que te hizo en el color de tu rostro. Te negaste enteramente a sus inclinaciones chapetitos, y dejando burlados sus conatos, supiste hermosear tu alma con las bellezas mejores de la gracia. Dichoso tú mil veces, porque sabiendo hacer aprecio a la hermosura agradable a los ojos de Dios, todo tu anhelo fue la práctica de las virtudes. Dale conmigo a Dios las gracias por sus sabias y amantes providencias. Pues reservando para solo, sí, solo, su omnipotencia, la fábrica natural de los cuerpos, dejó también a nuestro cuidado y a nuestra voluntad la hermosura o fialdad de nuestras almas. Repítele conmigo los agradecimientos por tan prudentes y sabias disposiciones, y por la bondad que uso contigo de darte los socorros necesarios de su gracia, para que tú adornases tu alma con tan heroicas virtudes. Pero acuérdale que una de ellas fue la misericordia y compasión de los necesitados, y que nadie más necesitado que yo. Dile a Dios nuestro Señor que estoy bajo de tu protección, y que no alego otra cosa que la sangre de su Santísimo Hijo derramada por mí. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad y grandeza de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad y grandeza de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad y grandeza de tu gloria. Amén, Jesús. Amén. Novena a San Benito de Palermo. Sexto día. Benito misericordioso, piadoso y caritativo. ¿Por qué te has olvidado de este pobre que está a tus puertas y que tanto necesita de tu socorro? Si viviste en este mundo, tuviste en tus manos la omnipotencia de Dios y multiplicaste tantas veces el pan para socorrer a los necesitados. ¿Por qué no he de esperar que me socorras ahora y que apliques tus ruegos a Dios nuestro Señor a fin de que socorra mis necesidades espirituales y temporales, multiplicando las misericordias que ha usado tantas veces conmigo y concediéndome el perdón de mis pecados? Dios, este es el pan que te pido, el pan que espero de tu piedad, el perdón de mis pecados. Amén, Jesús. Amén. A continuación, en un momento de silencio, se pide al santo lo que más quieres, lo que más necesitas. Si es para gloria de Dios, honra del santo, bien de nosotros y bien de los demás. Se rezan tres padres nuestros con tres aves marías y tres glorias para pedir la gracia que se desea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Jesús. Amén.